Desde hoy trabajaré aquí, espero que nos llevemos bien. No, definitivamente no sé cómo la empresa pudo contratar a una persona así como tú. En su carpeta no tenía fotos y ya veo por qué. Yo pensaba sentarla en este escritorio aquí al lado de Valentina, pero mejor la voy a enviar a aquel rincón. Eso funcionaba hasta como una bodega, pero muy bien puede adaptarse a su oficina. Mira, payaso de circo, tú a mí no me vas a tener que decir lo que yo tengo que hacer. Por fin se dignó llegar la señorita y de paso se presentan esas fachas, como que tú, muy buena la feitita. Don Fernando, yo no puedo explicar lo que pasó. De seguro ese es el informe que estaba en mi oficina. Buenos días. Qué horror. Buenos días. Es agradable esta gente. Buenos días, soy Leticia. ¡Ay, por Dios! ¡Qué susto, niña! Disculpe, señorita, mi intención no era asustarla. Desde hoy trabajaré aquí, espero que nos llevemos bien. No, definitivamente no sé cómo la empresa pudo contratar a una persona así como tú. ¡Qué mal gusto tiene el personal de talento humano! Bueno, tú y yo no nos vamos a llevar muy bien. Yo tengo otro estilo. ¡Qué horror! Buenos días. Buenos días, Fernando. Vale, tira, necesito... Buenos días, don Fernando. Disculpe, buenos días. ¿Usted quién es? No se preocupe, no es el primero al que asusto. Usted debe ser el dueño de la empresa. Mucho gusto, soy Leticia Garzón. Ah, mucho gusto. ¿Usted es la nueva secretaria? Sí, señor. En su carpeta no tenía foto. Y ya veo por qué. Yo pensaba sentarla en este escritorio aquí al lado de Valentina, pero... Mejor la voy a enviar a aquel rincón. Eso funcionaba antes como una bodega, pero muy bien puede adaptarse a su oficina. Así evitaremos que los socios pasen por aquí y la vean lo que de verdad su rostro y su fea vestimenta resultan muy desagradables para las personas. No se preocupe, señor Fernando. Entiendo lo que me dice. No es el primero que lo hace. Además, es mejor que mi belleza rara esté oculta. Ya, ya, ya. Vaya a su oficina, por favor, que te voy a cambiar con Valentina. Sí, señor. Yo me acomodo donde sea. Gracias por el trabajo. Está bien. Bueno, Valentina. Para mañana necesito los balances contables de los últimos tres meses. A primera hora en la sala de junta, ya que van a venir todos los inversionistas. Tú sabes que tú eres mi asistente y debes quedar impecable. Claro que sí, Fernando. Tranquilo, no te preocupes. Tengo todo en orden. Además, para mí, ese informe es fácil. Bueno, Valentina. Eso espero. ¿Está bien? Ok. Con permiso. Ay, no puede ser. ¿Y ahora cómo voy a hacer ese informe? No tengo ni idea de cómo hacerlo. Adelante. Disculpe, don Fernando. ¿A quién le traigo estas carpetas, que son los informes contables del último mes? No, Bonificia. No me los traigas a mí. Llévaselos a Valentina. Ellos los debe estar necesitando para el informe que le pedí. Anda, llévaselo. Que esos informes son muy importantes para salvar la empresa. Sí, señor. Hola, Valentina. Ay, ¿qué quieres? ¿Qué no ves que estoy ocupada? Ay, disculpa que te moleste, pero don Fernando me mandó a entregarte estos documentos que necesitas para el informe. Ay, presta. Y retírate de aquí, que no quiero ver tu feo rostro. Discúlpame, mi intención no era incomodarte. Ay, Dios mío. Ya es tardísimo. Yo hoy tengo cita con mis amigas. Voy a dejar esto aquí. Pero, señorita, este informe contable es muy importante para la empresa. Debe terminarlo. Mira, payaso de circo. Tú a mí no me vas a tener que decir lo que yo tengo que hacer. Además, la jornada laboral ya se terminó. Y a mí, la verdad, la empresa es lo que menos me importa. Quien se perjudica aquí es Fernando. Así que, adiós. Ya sé qué voy a hacer. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Voy a irme a mi casa, para volver. ¿Dónde están las horas? Caballeros, sigan a la sala de junta. Yo no me alcanzo en un rato. Muchas gracias. Ah, gracias. Valentina, espero que esos informes estén bien hechos. ¿Está bien? Andes a buscar a Leticia y las espero las dos en la sala de junta. Junto con los inversionistas. Sí, Fernando. Ya en unos minutos lo tengo listo. Y voy a la sala de juntas. Muy bien. Ay, no. ¿Qué voy a hacer? No tengo listo el informe. Leticia, el jefe está esperándote a la sala de juntas. Ay, esta ni siquiera ha llegado. Vaya, vaya. La NER me acaba de salvar. El monstruito hizo el trabajo por mí. Qué suerte que tengo. Ay, Dios mío. Ya es tarde y el jefe ya debe haber llegado. Tengo que salvar la empresa. No, no, no. No, no. No, na, no, no. No, no. No, no, no. Caballeros, en unos minutos llevamos a revisarlo listo. Perfecto, ese mando. Venga jefe. Aquí está el informe que me pediste En cuanto a Leticia Aún no ha llegado, está retrasada 10 minutos de la hora de llegado ¿Cómo que aún no ha llegado? No es posible que obstamente hoy le dé por llegar tarde Déjame ver este informe Dejan, señoras Pueden regresar Gracias Ya es tarde Me faltaron imprimir unas hojas Y de seguro Don Fernando debe estar esperando el informe Debo apurarme Es un excelente trabajo, la verdad Pero hasta ahora no encuentro las gráficas de los ingresos y ingresos Pero no, tranquilos Con lo bien estructurado que está No hace falta, la verdad Es más, dejen felicitarlo Es un excelente informe Usted tiene un personal que se nota que tiene un extenso conocimiento contable Nos ha sorprendido la verdad Jamás nos habían presentado un informe a tan alto nivel Bueno, caballero, ese informe lo realizó la señorita aquí presente, Valentina Ay, gracias Fernando Sí, la verdad que me costó mucho trabajo hacerlo Me alegra mucho que esté bien Bueno, pues, muchas felicidades y seguiremos invirtiendo con ustedes Para que es un honor seguir siendo su socio Un placer, salió Un placer, caballero Bueno, sin más, nosotros nos retiramos Claro Por fin se dignó llegar la señorita Y de paso se presenta en esa facha Como que fue muy buena la fiestita, ¿no? Don Fernando, yo le puedo explicar lo que pasó De seguro ese es el informe que estaba en mi oficina Lo que pasa es que se trabó la computadora Y no se imprimió el resto Pero ya lo solucioné, mire A ver, a ver, un momento ¿Usted como que fue la que imprimió este informe? Sí, yo lo hice Lo que pasa es que escuché que Valentina no lo iba a hacer Y como usted dijo que era muy importante para la empresa Y es por el bien de todos Entonces decidí hacerlo yo Es más, me quedé hasta muy tarde haciéndolo Y apenas me dio tiempo de ir a cambiarme Y por eso llegué tarde Ay, Fernando, la verdad que lo siento Por es que tenía una cita con mis amigas Y no recibí asesoramiento para hacer este tipo de informes Así que... Estaba complicado hacerlo No puedo creerlo, Valentina Con esta respuesta Me demuestras que ni tu trabajo Ni la empresa te interesan a ti para nada Y de paso reciben las felicitaciones que eran para Leticia Eres una mentidosa Y usted, Leticia Quiero agradecerle por su gran esfuerzo Lo sé que la ha humillado desde que usted entró a esta empresa Y le pido disculpas por haberle enviado a esa oficina en la bodega Quiero decirle que gracias a su esfuerzo Se ha salvado la empresa He sido injusto con usted Pero le diré que de ahora en adelante Usted será mi mano derecha Y ocupará el lugar de Valentina Aquí en la compañía Gracias, señor Pero qué, Fernando ¿O sea que me vas a mandar a la bodega? No, Valentina Ya tú no vas a tener oficina en esta empresa Porque estás despedida Así que por favor pasa por recursos humanos Para que busques tu liquidación ¿Qué? No me puedes hacer eso, Fernando Ven, Leticia Para enseñarte tu nombre de responsabilidad Sí, señor Fernando, es en serio No me puedes hacer eso La belleza exterior No se compara con la belleza del alma De nada vale el maquillaje de tu rostro Si no tienes verdad Honestidad y bondad En tu corazón No